hola hola bienvenidos bienvenidas sean todos gracias por estar aquí un día más para lecturas recuerden lecturas canalización de tu persona de interés para ver qué es lo que está pensando y sintiendo sobre la relación o con respecto a ti así que bueno vamos a comenzar y por lo tanto quiero agradecerles a todos ustedes por sus hermosos comentarios gracias de verdad muchísimas gracias veo mucha participación en mi canal de ustedes dejan unos mensajes muy bonitos y otros no tan bonitos pero yo son muy open main yo me adapto a todas es que a las personas que me han dejado sus comentarios muchísimas gracias de verdad gracias a todos y también bueno recuerden suscribirse darle manita arriba compartir el vídeo para que otras personas bueno sepan que me quita lo de saque así que vamos a comenzar recuerden recuerden como siempre tengo que repetirlo porque hay personas nuevas que vienen al canal y no lo saben estas son lecturas colectivas para todo el mundo sin excepción ninguna estas son lecturas para toda la colectiva para todos ustedes así que vamos a ver qué hay aquí como mensaje y bueno voy a mover un poco más las cartas y les voy a recordar que son lecturas para todo el mundo para todos los signos para todos los elementos tierra fuego aire y agua y bueno las lecturas no son para sólo relaciones de parejas entre hombre y mujer si tú estás viviendo una relación con una persona de tu mismo sexo bueno estas lecturas también son para ti así es que aclarado y dicho esto comencemos y veamos qué es lo que el tarot tiene para ti que es lo que te va a decir el día de hoy así que vamos a comenzar con el mensaje para ustedes saber qué hay por aquí guau mira una relación de ya no puedo decir lo voy a decir porque me encanta pero esta relación entre ustedes es una relación de almas gemelas personas que nacieron para estar juntas que están viviendo una relación muy hermosa llena de pasión de romance con muchos sentimientos mira me dicen que tú eres una persona muy inteligente y que de por sí ya sabe que esta relación es de almas gemelas desde el primer momento que conociste esta persona para ti fue como algo increíble algo bueno que no habías vivido en alguna otra ocasión pero me dicen que esta relación no ha sido fácil para ti parece que aquí ha habido dolor también no sólo bueno cosas buenas sino también un bueno ha tenido sus altibajos sufrimiento dolor de todo ha habido aquí de un tiempo para acá tú sientes que esta persona se está comportando de una manera un poco extraña y tú atribuyes esto a que hay otra persona por ahí en la vida de tu energía de tu persona especial pero que crees bueno esta persona te ve a ti como la la energía que llegó a su vida para enseñarle muchas cosas eres la pareja ideal y perfecta para esta persona los dos están como la suma y el sumo dos personas con mucho poder dos personas con mucha energía y que saben lo que quieren y lo que piensan uno del otro una relación donde van hacia el mismo rumbo hacia el mismo camino pero tú sientes que esta persona últimamente como que ha tenido un poco de alejamiento se ha alejado un poco a veces sientes como que esta persona se distancia se pone distante se distancia de ti pero en verdad no es eso mira esta persona te dice que tiene mucho trabajo que tiene muchos problemas en su vida cotidiana y es por eso que ha cambiado su actitud pero en realidad ustedes están viviendo una hermosa relación como pareja muy comprometidos tú tienes mucho que ofrecerle a esa persona lo que le gusta de ti mucho es tu carácter lo responsable que eres que son dos personas que van hacia el mismo rumbo te gusta lo mismo que le gusta esa energía son dos locos en su locura me dicen cada quien por su parte sintiendo y haciendo sus cosas pero a la vez tan unidos mira se vinieron todas las cartas guau esta persona y tú han pasado por algunos problemas como todas las parejas pero los han sabido resolver de tal manera porque hay mucho amor mucho entendimiento entre ustedes como pareja ustedes tienen una fíjate como me dice aquí ustedes ya tienen una estabilidad ustedes están juntos tienen una unión puede que no estén casados pero puede que ya tengan muchos años viviendo juntos o con una relación de mucho tiempo siento también que entre ustedes bueno ya esta relación está más que con con consolidada perdón pero tú tienes tus dudas ahora como que ya comienzas a sentir alejamientos y como que comienzas a sentir que esta persona se está poniendo fría y distante puede ser que tal vez la relación esté pasando por un momento difícil pero esta persona habla del amor y la entrega y todo lo que siente contigo todo lo que han logrado juntos como pareja no es fácil que esta persona venga y te suelte así tan fácilmente no lo que hay entre ustedes es algo muy especial es como lo dije al principio para para muchos puede ser que no estén ni casados solo vivan juntos o tengan una relación de esas como de noviazgo por muchos años pero siempre están ahí juntos los dos no se dejan ni uno ni otro han pasado por muchos momentos difíciles pero no se dejan me dice que esta persona está muy entregada en la relación pero si ha habido momentos en los que se ha distanciado demasiado mira tienes que tener mucho cuidado con los chismes por aquí pueden ser chismes de la familia de tu persona especial la suegra las cuñadas personas involucrándose en tu relación bueno porque a veces la felicidad de unos es el dolor para otros entonces es como que un poquito ahí la familia ya sabes le molesta tu felicidad con esta pareja y veo un poquito de chismes ahí como que inventando diciendo cosas bueno tratando ya sabes de que la relación no esté bien pero siento que esta persona y tú vive en un amor muy bonito la relación de ustedes es estable aunque tú bueno ha llegado a sentir que por ahí hay algo pero nada de que preocuparte mira el sol estabilidad total ustedes son una pareja muy consolidada y que difícilmente se van a dejar todavía se disfrutan mucho esos momentos íntimos todavía hay esa intimidad hay esa pasión entre ustedes yo veo muy lejano el día en que esta relación se termine esta persona trabaja para y por su familia por ustedes es una persona muy entregada que siempre está dando amor está dando entrega muy preocupado por ti que te falta que necesitas cómo estás incluso cuando está en su trabajo me dice que está como muy al contacto o al pendiente de su celular para estar teniendo un mensaje para saber cómo estás yo siento que aquí lo que hay son muchos chismes así que no tomes tan a pecho lo que otras personas vengan a contarte de tu relación recuerda que él la felicidad de unos es la desgracia de otros esta persona siempre está tratando de tener pues digamos así de tenerte contenta o contento de que tú siempre estés que no te falte nada que siempre estar al pendiente como te dije es un momento como te encuentras como te sientes es una persona muy entregada a su familia trabaja mucho para ti para tus para tus niños porque es una familia consolidada lo veo aquí tienen hijos tienen una estabilidad tus dudas son si esta persona tiene alguien más no simplemente que trabaja demasiado y no te da el tiempo que tú quieres como que tú requieres más tiempo pero esa persona no puede porque bueno no se puede tener todo en la vida es como que bueno necesitamos pagar los gastos y yo necesito trabajar mucho y es por eso que tú te sientes como que esta persona se está alejando de ti pero en realidad no mira mírate nada más consultando personas como yo tarotistas consultando queriendo ver qué está haciendo informándote porque tienes muchas dudas sobre esta persona yo te puedo decir aquí que esta persona no tiene otra energía pero si hay muchas personas por aquí metiéndose en tu relación tú acomoda el lugar quieres encontrarle algo quieres saber algo pero estás buscando algo que no existe porque esta persona de verdad cuando se comprometió contigo lo hizo mira para siempre es una energía que promete estar a tu lado en las buenas y en las malas y que siempre va a dar lo mejor de sí para que tú y sus hijos y los que le interesan se encuentren bien mira como dice esta persona o esa energía me gustaría llegar contigo hasta ser viejitos hasta que tú y yo estemos adultos y no quiero que esto se termine yo simplemente quiero estar contigo a tu lado por mucho mucho tiempo de verdad esa persona mira puede ser que en un pasado dejó a una energía para estar contigo porque aquí veo como hizo una separación de otra persona para estar a tu lado y eso es lo que a ti te preocupa que tu pareja se esté viendo o se está encontrando o esté teniendo por ahí algún algún contacto con la ex porque esta energía si me acaba de marcar bueno que en el pasado soltó una energía para estar contigo pero aquí dice que lo hizo por amor para estar contigo porque te ama no porque al dejarte a ti y va a volver a estar con esta energía no lo de esta energía pasada y tu persona especial se terminó ya no hay nada nada en común mira esta energía dice que en la relación entre ustedes ha habido algunos conflictos y peleas con respecto a esto porque tú siempre estás ahí como reclamándole que si se ve con la ex que si tiene contacto bueno mira muchos de ustedes esta persona y la otra energía tienen hijos y el contacto siempre va a existir por hijos tú ya tienes tus propios hijos con esta energía ahora esta energía soltó a esa persona para estar a tu lado pero en realidad yo no veo ningún digamos interés como de amor o íntimo con su ex pareja no lo veo yo el único compromiso el amor la entrega la pasión y todo lo demás lo veo a tu lado contigo no con otra persona dice que ya no quiere que discutan ni quiere que sigan peleando por esta situación simplemente quiere que tengas bien en claro que a la que ama o al que ama es a ti y que si dejó todo eso atrás es porque te ama por los sentimientos porque en realidad no hay nada entre esta pareja y tu ex pero tú eres la que está ahí o eres tú el que está ahí como inseguro sintiendo que esta persona todavía tiene algo con esta otra no mira dice desde que yo me fui y me alejé de esta situación de esta casa de esta de esta relación no he vuelto a tener nada con esta persona y en realidad no veo nada yo creo que tú tendrías que de verdad concentrarte en tu relación y en tu pareja y no estar con tantos problemas o pleitos que se arman con respecto a esto porque si no entonces lo que vas a provocar es que esta persona pues se canse se fastidie y bueno no termine con ella pero puede que por ahí busque otra energía así que tú lo único mantente en lo tuyo mira muchas discusiones con respecto a esto por eso ahora entiendo porque tú estás con esa energía como que molesta como que si llega tarde donde estabas que si no me contestas no esta persona trabaja demasiado y se debe a su trabajo para ti y para tus hijos claro también con los de la otra pareja pero sácate de la mente que está con esa otra persona porque entre ellos se terminó y se terminó para siempre relación como pareja así que el final del mazo vamos a ver el final mira tú eres quien ganó el amor de esa persona y tú eres quien al final se quedó con esta energía así es que no tienes nada de que estarte preocupando porque esta persona dice que todo lo que hace es para ti y por ti así que deja las dudas deja de estar discutiendo estar ahí metiendo cizaña con eso y con otro lo único que si te advierten es que debes de tener cuidado un poco con los chismes creo que te estás dejando llevar por ahí por esos chismes y es por eso que tú comienzas a reclamar y hacer esas discusiones con tu pareja así que bueno mira vamos a dejar esta lectura que el día de hoy una lectura que me gustó mucho algo diferente así que ya saben chiquillos nos vemos mañana hay recuerden me pueden buscar por todas las redes también quiero recordarles los lunes hago live en tiktok y los jueves también así que los voy a dejar nos vemos cuídense mucho por favor descansen chao 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 al mitas